El sol que se ha llevado Y viene lo que quito Y viene lo que quito ¿Veis sabés de verlo? Fue la tira de esta vez Es una rica Y no se quito 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 No se quito De que el hombre tenía en la niza guerra Cuando he ia a la iglesia No podía ir Porque ese era Fue un avisota que no era hasta que la tira me contó Y cuando cantaba De Dios Si los hijos con el canal áfrico, mira acá No hay que estar ahí ¡Gracias!